Me quedé muy impactada, no solo por la historia que cuenta, sino también por cómo la cuenta. Es una historia muy inquietante, que es muy necesaria de llevar a la televisión, porque pocas veces se ha tratado. Así que esperemos que muy pronto podamos hacer la realidad. Un besito. Gracias. Gracias.